Como Alcaldía Ciudadana nos comprometimos con el cuidado del medio ambiente y las iniciativas que nos ayudan en la protección de nuestro entorno y que nos permitirán entregar una mejor comuna a las siguientes generaciones. Por eso, este jueves 11 de abril, nuestra alcaldesa Paulina Bobadilla Navarrete lideró el proceso de arborización en el Liceo Bicentenario Francisco Bilbao. Agradecemos a cada uno, a cada una de los estudiantes que van a hacerse cargo de la protección de este bosque, porque eso es lo importante. Este bosque va a crecer junto a nuestros alumnos y alumnas. Van a ser los guardianes de este bosque maravilloso. En la instancia también estuvieron la ministra de Medio Ambiente, Maiza Rojas, la Ceremi Metropolitana de Medio Ambiente, Sonia Reyes y la directora ejecutiva del SLEP Los Libertadores, Oriel Rosel, quienes junto a la alcaldesa realizaron la plantación de árboles en el establecimiento educacional, acompañadas de alumnas y alumnos de séptimo y octavo básico, quienes serán los guardianes de este bosque mediterráneo. Por una comuna con más áreas verdes y licura como la queremos.